Les invito a valorar en su justa dimensión lo que se está ofreciendo a través de estos centros. Mis queridos jóvenes, reiterarles una vez más que Bonao puede contar con el ICLA 100%. Esos son cosas reales, ese apoyo sincero y real en la mejor forma en que se pueda ayudar a un pueblo, es educándolo. Dios le bendiga de verdad. Muchísimas felicidades. Disfruten este acto porque este acto es para ustedes. Usted se lo merece. Agradecemos a Dios. Sin él nada de esto fuera posible. Al ingeniero José Armando Tavares por su entrega, coordinación y excelente trabajo dirigiendo al ICLA y todos los proyectos de extensión como el importante centro que nosotros tenemos ahora mismo, el Centro ICLA Bonao.